Bajalé un poquito A la mañana 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 Así que se vea mejor Hay menos rumbo Los rumbo se ven con ganas Hay menos carros, entonces hay que andar para acá y parar de nuevo y tomar desde arriba. Vamos a empezar otra vez, no, va para Fran. Vamos, sí, ¿verdad? Vamos a dejarle mirar a Fran. No, ya, se la dejamos que ahí está, no, ahí es todo. Ya. Vamos a andar de gato al cielo, ¿verdad? Ahí va a estar, vamos. Vamos a ver si es muy bonito. ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!